Y esta feria por qué es? Esta feria tiene 25 años de antigüedad 25 años? 25 años ¿Tengo de comer de alfajor? Bueno... Y acá para acá todo igual ¿Y esto lo hacen ustedes? Sí señor ¿Crees? Sí Comen peyota, pero como más ¿Qué quiere comer de alfajor? Dígame una cosa ¿Y qué comen estos chanchos? Maíz y alfajor Maíz, choclos Claro, claro, pero cuando está seco Cuando dicen que está duro el choclo Que se desgrana Maravillosos los productos Miren, miren qué salchichón nos llevamos El portero sanónimo va a comer salchichón Divino Y lástima que después no voy un mes sin ir a casa Si no me llevaba la bolsa entera de... Y esto es loco 16 pesos Y esto es una empanada de jamón y queso Buenísima 2 pesos No gasto Bueno, pues vamos a conocer al espíritu de Chechina Ferreira y Ernesto Guevara Vamos El Palacio Ferreira fue construido por la familia Ferreira Comienzo en el siglo XX Con los que mudan acá a Córdoba Los Ferreira era una familia muy adinerada de la alta sociedad cordobesa Y era uno de los pocos médicos que había todavía en el país Es más conocida por la historia que tuvo Chechina, una de las hijas de Ferreira Con Ernesto Guevara Cuéntanos la historia de Chechina con Ernesto Se muda acá a Córdoba Porque tenía problemas de asma Él vivía en Rosario Y el Rosario está al lado del río Paraná Y se le generaba mucha humedad Y el viaje que realizaban sus padres a las fincas que tenían en Misiones Le proporciona grandes problemas de salud Se mudan acá a Altagracia En Altagracia es un pueblito que está adaptado al sur acá de Córdoba Porque el aire era mucho mejor para él ¿Qué pasa? Los Guevara se rodeaban con la alta sociedad cordobesa Y entre estas altas sociedades cordobesas se encontraban los Ferreira Más tarde, en la adolescencia de Ernesto Desde 18, 19, un poco más grande Se van a conocer con Chechina Pero imagínense la diferencia que había entre las crisis sociales No en el sentido de que los Guevara no tenían plata O no estaban en el estatus de los Ferreira Sino que su pequeño hijo Ernesto, conocido como el Chancho Guevara No era muy bien visto en el resto de las familias de la alta sociedad ¿Por qué? Porque él no temía expresar lo que sentía Y a veces estaba desarreglado No tenía la pinta o la facha, como decimos acá en Argentina De una persona que esté a la altura de la hija de los Ferreira Sobre todo de los Chechina Sin embargo, creen, como se cree Que a las mujeres les gusta ese poco de rebeldía que tienen los hombres A Chechina le encantaba Ernesto En ese sentido Porque era muy espontáneo, era muy simple Imagínense a Ernesto tocando las palmas O tocando el portero O Ernesto acaba hablando con el mayordomo Para que lo deje entrar a ver a Chechina en esta casa Ernesto no era querido en la familia Era aboteado en la familia Porque lo veían Incluso la mamá de Ernesto De Chechina hizo una promesa a la Virgen de Luján Para que ellos cortasen Que no estuvieran más juntos ¿Cómo acabó la historia de Ernesto de Granada y Chechina? Ernesto se va En el famoso viaje que él hace con su Alberto Granados A Venezuela, digamos, por Sudamérica Y Chechina lo deja en medio del viaje Porque Ernesto tarda más de lo que pensaba Y Chechina lo deja Al final, Chechina nunca termina diciéndole por qué Y nunca terminan cortando De raíz, digamos Face to face, como se dice ¿Por qué? Porque Ernesto vuelve con la cabeza tan cambiada Se recibe y quiere irse de nuevo de viaje Y después se convierte en el revolucionario Que todos conocemos Nos encontramos en la entrada del Museo Ferreira Aquí se conocieron Ernesto Guevara El famoso conocido como Che Guevara Y Chechina Ferreira Vamos a conocer su historia en profundidad Bueno, en realidad Se comenta que Hubo una relación Que el Che venía acá Pero en realidad no No era así El Che vivía cerca de acá Sí Y la visitaba Pero no era novio Ni nada por ejemplo Ah, ¿no se la cogía? No, no Ah, ¿no? No sé No lo puedo asegurar ¿Y entonces a qué venía aquí al palacio? Sí En esa época ¿En qué venía? La venía, la visitaba Pero no es que tuviera una relación ¿En esa época en sí que la tenía más o menos? Sí Era adolescente ¿En qué época estamos hablando? ¿En 30? Y en la casa fue Se empezó a construir en 1912 Y se terminó en 1916 No vamos a poder conocer toda la casa Todo el palacio Porque nos han prohibido filmar Sin embargo, vamos a ver si podemos filmar A los espíritus de Ernesto Guevara Y de Chichina Ferreira en este palacio Desde el palacio Ferreira en Córdoba a Argentina Reporteros anónimos Quien a su vez se inspiró en las mesuradas líneas del clasicismo imperante Donde los siglos XVII y XVIII en Francia A ver, aquí viene alguien ahora Uno tiene que mantener, ¿cierto? Sí Porque a nivel inclusive se generó polémica también la restauración El gobierno que la tomó, la restauración, gente que tuvo favor y en contra No, a nosotros no nos interesa restauración ni polémicas Nos interesan historias de amor No tengo historias de amor Historias de amor Aunque sean no oficiales, por supuesto ¿Qué contaba la población en aquellos entonces, a mitad de siglo? ¿Qué se decía? Los cantos populares, historias populares Ese amor idílico entre Chichina y Ernesto Che Guevara Que pudo tener lugar en estos salones Bueno, estos son americanos Los... 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 Los paños... Los lavamos son americanos Se logra... Se logra... Se logra... Eh... Traducir de JL que Iron, Iron... Iron... Huiscol, algo así Esto es el 103 Dice... Bueno... Esto ha sido Córdoba en Argentina Esperamos que les haya gustado Bueno, nosotros continuamos nuestra visita por estas tierras argentinas, del sur de América, el octavo país más grande del mundo. Esperamos que sigan con nosotros y que no se aburran. Y reporteros anónimos lo que quieren es entretenerles, enseñarles y hacerles ver que en esta aldea global hay que pensar localmente. Gracias por ver el video.